Fiesta del Tianguis Granda de Yacapista Estos son los toros más seguidos y se llama Porta Exumente Estos son los ginetes del travieso de Macaco Se llama Agurio Maralense Ya viene, va a venir de vuelta al centro Y de nuevo, bonito, elegante Ahí está, vistoso, allá le repara Le aplaude Yacapista Bonito Bonito a la vuelta de la izquierda No meten complicaciones en la parte Le aprieta a la derecha, le aprieta a la izquierda Esto es elegante y meteo ¿Por qué no le aplaudes, Eacapista? ¿Por qué no le aplaudes? Qué bonito, qué elegante Vete la equidad del hombre para montar La seguridad, la destreza Y allá está el hombre dominando a la bestia Ha caído el primer brazo cabecero Qué bonito es lo bonito Le regalan el aplauso, muchachos Qué manera de iniciar el campeón ¡Por qué no le aplaudes! ¡Por qué no le aplaudes! ¡Por qué no le aplaudes! ¡Gracias!